Nada de eso, hay para todos, hay traquillo para todos, chef, ¿ahora qué nos vas a preparar? Mira, voy a preparar unos medallones de pollo con salsa a la poblana, igual que la otra receta, súper fácil, aquí ya tengo un chile poblano limpio, asado, sin semillas, lo voy a poner en una cacerola con un poco de mantequilla, un poquito a sopreirlo, tenemos ajo, de preferencia no es un picado, ¿verdad? Claro, mayor frescura, un poco de cebolla, y vamos a esperar a que se sofría un poco, sabemos que cuando la cebolla empieza a cambiar de color, un poco transparente, entonces ya, lo tenemos, y luego viene un ingrediente muy bueno, vamos a agregar un poco de vino blanco, para agregar sabor, chef, ¿cuál es el truco, por así decirlo, o cuál es la recomendación cuando necesitamos aplicar vino en un platillo? Mira, necesitamos un vino que sea de calidad, porque lo que nosotros queremos no es tanto el alcohol, sino que nos deje los sabores que contiene, entonces es recomendable un vino de buena calidad. ¿Y qué nos ayuda a que sea caro? No, no. Simplemente que sea de buena calidad. Así es. Ok. Aquí lo tenemos que dejar un rato, para que se evapore un poco lo que es el vino. Bien. Pues en el tiempo lo vamos a llevar ya a la licuadora. Ok. ¿La recomendación es más o menos de cuánto tiempo? Unos cinco o seis minutos. Muy bien. Simplemente. Además ya el olor que va desprendiendo, la verdad es que, delicioso. Sí, y sabe como ingredientes sencillos que podemos encontrar en donde sea, y podemos prepararlo en un platillo diferente y súper rico. Y de Nuestra Rica, comida mexicana. Así es, ¿no? Licuado. No es suficiente. A mí me gusta que quede un poco de textura, para que se sienta el chilito, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Igual la vamos a regresar. A la misma olla. A la misma olla. Y a mí me gusta que no quede muy licuado. ¿Me lo puedo ya llevar? Claro. Yo te ayudo. Ah, bueno. Yo te ayudo. Ok. Por último le vamos a agregar un poco de queso crema. Ajá. Para una consistencia, damos un poquito. Ok. Le vamos a halar aquí el frijón. Necesitamos que sea una salsa un poco espesa, ¿verdad? Ajá. A mí me gusta así, es maltajada, como le llaman. Maltajada. Ajá, que no es muy molido. A otros sí les gusta. Bueno, vamos a pasar con lo que es la pechuga. Ajá. Este, simplemente es fácil, vamos a extender. Yo en esta ocasión hice un relleno, igual de sencillo. Cebolla, champiñones, sal, pimienta al sartén y dejamos que se cosa, un poco que queden blanditos los champiñones. Sí, ay, qué rico. Ahí está. Vamos a agregar también un poco de queso crema. Ajá. Para darle saborcito, ¿no? Me gusta, me gusta esta preparación. Aparte, es muy fácil. Ajá. Paso a paso. Lo enrollamos. Ajá. Quede. Y bueno, dije que era un medallón, ¿no? No tiene forma de medallón. Si no, nada que ver. Pues se lo vamos a dar, simplemente enrollando, como si fuera una adonita. Y ya queda. De acuerdo. En otro caso de que se me complica un poquito, ¿le puedo atravesar con un palillo de dieta? Con un palillo, exactamente. Llevamos en casa, lo ponemos y lo llevamos al sartén realmente caliente para que se selle. Y ahí lo vamos a dejar unos 10 minutitos que quede bien cocido. Ok. Ya tengo acá una. Oye, ya nada más rápidamente, si yo quiero acelerar este proceso precisamente en el sartén, como lo estoy viendo, ¿puedo barnizar un poco con aceite en la pechuga o no es recomendable? Sí, con aceite o mantequilla. Ajá. Igual le podemos poner una tapa al sartén y eso nos va a ayudar a que nuestra cocción se amarre rápido. Claro. Bueno, aquí ya tengo unos cociditos doraditos. Obviamente. Claro. Vamos a poner un poco de relleno para que nuestro comenzar sepa de qué está relleno. Muy bien. Y como el comenzar soy yo, obviamente, lo agradezco. Aquí nuestro medallón. Ajá. Tiene que quedar muy bien doradito, ¿verdad? Claro, para un mejor sabor. Aquí ya tengo mi salsa. Simplemente lo vamos a bañar con nuestra salsita. ¡Qué rico! A ver si es súper fácil, sencillo. ¿Cómo? ¿Ya acabaste? Ya está, es todo. ¡Guau! Esto sí es una receta rápida. Solo tienes que darme el visto bueno. Claro. Me toca hacer el trabajo difícil. Déjenme, abro aquí espacio, ¿verdad? Porque yo tengo que probar. Vean ustedes la imagen que tenemos en estos momentos. Delicioso platillo. Nos deja bien puestos también, ¿eh? Y bueno, ahora sí, haré lo propio. Ustedes disfruten también en casa de este platillo. Preparándolo, ches. Es importante, ¿verdad? Sí, así es que es. Sábado de la preparación. Muy bien. Pues yo, la verdad es que, buen provecho. Ahí ya se me hizo agua en la boca, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Mmm! ¡Mmm! Muy bueno. ¡Mmm! Bueno. Muchas gracias, chef. La verdad es que han sido dos recetas deliciosas. Sí, qué bueno que les gustó. Gracias, te esperamos pronto. Claro. Aquí estaré. Bueno, pues ahora vamos del otro lado del estudio con Omar y Milena. ¡Buen provecho, muchachos! No. 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 No me parece en absoluto. A mí tampoco. Y no me parece porque... Y con esa boquita comes. No, y además nos está haciendo caras de que está riquísimo la persona. Pues no, yo... A ver, no se haganse de comer, por favor. Hoy, y no me dejaran mentir los de ellos que están en casita, realmente las recetas estuvieron para los que somos medio sopecines para entrar a la cocina porque bastante fáciles y queda uno muy bien, ¿eh? O sea, por ejemplo, en serio, lo que comenté con el chef Jesús, los camarones, esos, los coco camarones, los venden carísimos en cualquier restaurante y bien sencillo que lo hizo. Te queda como un platillo botanero ahí muy interesante. O como un plato fuerte, también lo comentábamos un rato, pero... Y la pechuga, súper fácil, ¿eh? Y además, lo que estábamos viendo ahorita, como prepararon la pechuga enrollada y todo, al momento de partirla también luce mucho su platillo. Si vas a tener visitas, también es muy buena opción. Y mira, le pones un poquito más quesito filadelfia, un queso manchego encima, unas papas... Sí, ya quedamos de la receta, ya la hiciste de más súper engordadora a todo esto. No, pero para los que no nos metemos mucho a la cocina, ahí quedó un tipo muy bueno esto de enrollar las cosas y todo. Digo, yo no me lo sabía, igual luce de sí, ¿verdad? No, yo no te lo puedo. Bueno, dile, ¿qué te parece? Pues mal, pero ni modo, teníamos que hacer una pausa y regresar.